Hola, soy la consejera civil Jessie Aquino. No soy un agente de la policía. Soy empleada del Centro de la Mujer y la Comunidad y estoy asignada al Departamento de Policía en la ciudad de Northampton. ¿Sabía usted qué es la política del Departamento de Policía? ¿De no interrogar ni investigar el estado de inmigración de ninguna víctima, testigo, testigo potencial o persona que requiere o recibe asistencia policiaca? Si usted necesita ayuda o le gustaría reportar un crimen que le afecte a usted, a su familia o a su comunidad, por favor comuníquese conmigo. Yo le brindaré apoyo confidencial referidos a víctimas o sobrevivientes después de que un crimen ha sido deportado. Y también puedo ayudar a las víctimas o sobrevivientes que no quieren reportar el delito a la policía. Si usted tiene preguntas sobre el sistema legal, con lo que ocurre a continuación en el proceso, yo puedo ayudarle a encontrar las respuestas y a la vez apoyar a lo largo de esta etapa. Usted puede hacer arreglos para reunirse conmigo en el Departamento de Policía de Northampton, en mi oficina del Centro de la Mujer y la Comunidad en Amherst, o en otros lugares en los que necesita ser acompañada, incluyendo la Corte del Distrito. Usted se puede comunicar conmigo al teléfono móvil 413-345-1667. Yo me encuentro en el Departamento de la Policía los lunes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los jueves de 4 de la tarde a 9 de la noche.